El pasado 3 de noviembre varias instituciones encargadas en la protección de los recursos naturales emprendieron la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinavete, avanzada que busca menguar la comercialización ilegal de productos y subproductos derivados de esta conífera. Pero, ¿por qué hacer tanto énfasis en cuidar esta especie? El labius guatemalensis, más conocido como pinavete, es una de las especies forestales endémicas de Guatemala, uno de los árboles naturales que habita en las áreas más boscosas del país. Actualmente, se contabilizan 604 plantaciones de este tipo, es decir, un estimado de 295 hectáreas, además de 20 viveros con un promedio de 110.000 plantas y 15 macetas. Este hermoso árbol de especie conífera solo germina en las áreas más lluviosas y heladas, a unos 240.000 y 340.000 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura puede oscilar entre los 11 y 15 grados centígrados. De igual forma, de este solo brotan semillas cada dos años, y no más del 12% alcanza su madurez. Por ende, cortar las semillas tiene efectos negativos en su reproducción. Por consiguiente, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques, la División de Protección a la Naturaleza Diprona de la Policía Nacional Civil y diversas comunidades de Quetzaltenango, Totonicapán, Chimaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz y Solola, se unen a la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinavete. Y aquí pues el trabajo que realizamos para conservar este bosque natural, lo hace toda la comunidad, pero en coordinación de la alcaldía, a través de los guardabosques y viveristas, quienes son los que ellos preparan los viveros para sembrar la semilla y hacer el procedimiento necesario. Ahora, la población guatemalteca tiene la alternativa de adquirir este producto, siempre y cuando lleve marchamo, lo cual contribuye a la disminución del tráfico ilegal del mismo. Durante esta época, las instituciones comercializarán 40 mil productos y subproductos derivados de esta conífera.